muy buenas querida familia muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo bienvenido en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los ladridos excesivos te va a venir muy bien si estás educando a tu perro o si tu perro ya tiene esta problemática de ladridos excesivos molestos pues vamos a ver cuatro tipos de ladridos que ocurren por diferentes causas vamos a conocer las causas y sus soluciones así que a partir de ahora no tienes excusa para educar a tu perro para que no ladre además este vídeo va a complementar a otro que ya he hecho y subido que te lo voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo así que si te interesa la temática de los ladridos molestos excesivos quédate que comenzamos la primera causa por la que tu perro puede estar ladrando es porque ha aprendido a ladrar para obtener lo que quiere esos ladridos están muy relacionados con las exigencias de nuestro perro pudiendo formar parte de una fataleza muy molesta para que consiga el perro tener lo que quiere siempre cuando nosotros cedamos a esa exigencia es de los ladridos más comunes y que pueden llegar a ser muy molestos ejemplos podría ser cuando el perro ladra para que le abramos la puerta qué pasa lo que pasa que quieren entrar sí que el perro ladra para que le tiremos la pelota e incluso para que le demos de comer atento aquí si cedes ante su petición ante su ladrido estarás consiguiendo fomentar la conducta de ladrido por lo que la solución es muy simple no cedas a lo que quiere no le des lo que quiere a no ser que no ladre y esté tranquilo aquí aprovecho para recalcar un concepto importante y es que el perro nunca aprende el hecho de a veces sí y a veces no lo comento porque es muy normal darle de comer cuando estamos comiendo nosotros en la mesa y el perro ladra solamos a veces y otras ocasiones lo vemos como prohibido pero el perro lo único que entiende aquí es que ladrando muy probablemente termine consiguiendo que le demos de comer por lo que si quieres que tu perro nunca ladre cuando estés comiendo no le des comida cuando estés comiendo siempre y cuando esté ladrando este tipo de ladrido es una conducta aprendida quiere decir que no es una conducta normal natural de los perros sino que el perro aprende que ladrando puede conseguir que tú hagas cierta cosa o le des algo que quiere por lo que para corregir esto deja de ceder si te ocurre cada vez que sales a la calle porque el perro se excita mucho se pone nervioso se pone a ladrar para que le abras la puerta espérate tranquilo tranquila no hay prisa espérate para que tu perro se relaje se tranquilice no labre por lo que nunca abras la puerta si el perro está ladrando esto al principio pues puede ser un poco desesperante porque se requiere de mucha práctica y paciencia por nuestra parte pero si hacemos esto el perro dejará de ladrar pero si seguimos cediendo el perro seguirá ladrando es un ejercicio que requiere de firmeza y paciencia los resultados son lentos pero vendrán los resultados y tu perro terminar entendiendo que comportándose tranquilo y educado y ordenado obtendrá lo que quiere y no ladrando y estando nervioso el segundo tipo de ladrido también muy común es cuando el perro ladra a una persona ya sea desconocida o conocida o a otro perro esto puede ocurrir por miedo o por agresividad cada caso es particular y se debería tratar individualmente a modo personalizado pero aquí a modo general os puedo dar varias prácticas y varios consejos que siempre vienen bien si a tu perro le provoca miedo a alguna situación o incluso un objeto inmóvil que está en la calle como podría ser una caja de cartón no lo acerques directamente ve poco a poco por aproximaciones sucesivas no invadas el momento porque tu perro tiene miedo y tiene que ir poco a poco cogiendo esa seguridad aquí también es muy importante que no acaricies con el objeto de tranquilizarlo porque tu perro no entenderá eso sólo entenderá que cuando se pone nervioso y con miedo tú le acaricias así que mucho cuidado y si tu perro ladra porque está en la calle y de otro perro ya sea que está suelto o amarrado lo ideal es que siempre sigas andando que no te pares tu perro muy probablemente pues te iré de la correa ladre quiera ir hacia el otro perro o si es con miedo quiera ir hacia atrás tú tienes que demostrar seguridad ir hacia adelante con una cierta distancia de seguridad entre perro y perro incluso si quieres puedes ponerte tú en medio para que sea más fácil pero siempre continúa hacia adelante nunca te pares porque si te paras le vamos a dar la importancia a ese perro a ese estímulo que a tu perro le provoca desde miedo inseguridad cualquier cosa por tanto que no lo enfoquemos ahí hagamos que el perro siga hacia adelante cuando el perro ladre le puedes comunicar que está mal diciéndole un no pero lo más importante es que si el perro deja de ladrar le premios en estas situaciones es muy normal que nos agobiemos nos pongamos muy nerviosos queramos incluso huir de la situación pero como te he dicho antes no tienes ni que pararte ni huir tienes que seguir hacia adelante transmitir a tu perro la seguridad y que aquí no pasa absolutamente nada te aconsejo además que practiques con tu perro el paseo ordenado para que se centre más en ti y no en todo lo que le rodea y por tanto sean paseos mucho más amenos te voy a dejar el vídeo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo va súper bien el tercer tipo de ladrido también es muy común y es el ladrido por dependencia por ansiedad por separación este ladrido también hemos enseñado al perro el perro lo ha aprendido no es algo natural ni normal ya que hemos hecho del perro un perro dependiente y sobreprotegido por lo que lo primero lo ideal será revisar qué tipo de relación tenemos con nuestro perro si ves que tu perro te persigue constantemente si es tu sombra si está encima de tus piernas siempre incluso si compartís dormitorio todas estas pautas todas estas formas de relacionarnos con nuestro perro favorecen al perro dependiente al perro inseguro al perro que puede llegar a entender incluso que sin ti no es nada que sin ti no puede vivir y esto no es sano porque tu perro se quedará solo y estarán muy triste y estresado que como se soluciona esto pues también es fácil solo que también requiere de un proceso que inicialmente es lento si hemos acostumbrado a nuestro perro a estar siempre juntito a nosotros tenemos que ir generando una separación una independencia tratemos de dar al perro más espacio de crear un cierto desapego para ello es ideal que practiques el ir a tu cama acostumbrarte que si tu perro viene siempre contigo decirle bueno no no pasa nada mejor a tu cama acostumbrarla a eso con este simple gesto tu perro tenderá a estar un poquito más separado de ti y será mucho más sano y si por ejemplo compartes dormitorio con tu perro lo ideal siempre va a ser que le enseñes a dormir en un lugar personalizado e individualizado para él para ello te aconsejo también otro ejercicio otro vídeo que te dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo el positivizar que tu perro vaya a su cama o que esté un poquito más separado de ti no siempre tan pegado y con necesidad de estar junto a ti constantemente esto repercutirá en calidad de vida y en tranquilidad y seguridad en tu perro por tanto es muy importante y el último tipo de ladrido que vamos a ver es el ladrido por aburrimiento o frustración este ladrido también es aprendido porque gestiona la energía que tiene tu perro en su cuerpo hace que gaste esa energía que no ha consumido durante el día por lo que este ladrido este tipo de ladrido ocurre por falta de ejercicio tanto físico como mental cada peso es diferente y requiere de un nivel de ejercicio tanto mental como físico va a variar según el perro pero está claro que todos los perros requieren de ejercicio continuo y diario yo diría que a modo general siempre una hora mínimo de ejercicio diario es muy sano para ellos por lo que si tú ves a tu perro como nervioso por la vida constantemente el ejercicio será su gran aliado para gestionar esa energía y que tu perro sea un perro tranquilo la mejor forma pasear es ideal mejorar es vuestro vínculo y haréis ejercicio juntos o también jugar a la pelota también existen otros tipos de ejercicios te voy a recomendar unos vídeos también por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo y si resulta que piensas que sí que tu perro va nervioso por la vida siempre como sobre excitado párate y piensa observa de cómo te relacionas con tu perro como le hablas suele fomentar ese nerviosismo demasiada sobre excitación en casa con voces muy chillonas agudas muy rápidas con movimientos y gestos también muy rápidos hacen de tu perro un perro nervioso por lo que si siempre ves a tu perro nervioso acostúmbrate a premiar cuando esté tranquilo que también habrá momentos y cuando vayas fomentando esa tranquilidad también es muy importante que tú te veas relajando y que la relación con tu perro tu modo de relacionarte sea siempre de un modo tranquilo y así no fomentarás ese nerviosismo que tan mal le viene a tu perro y que termina desfogando ladrándole a todo a partir de ahora ya no tienes excusa para hacer que tu perro deje de ladrar ya conoces varios tipos de ladridos y sus causas incluso la solución así que ponlo en práctica y ayuda a tu perro para que tengáis una mejor calidad de vida juntos si te ha gustado el vídeo dale a me gusta para que yo lo sepa comenta si tienes alguna duda o comentario y no te olvides de suscribirte al canal en ese botoncito rojo de por aquí abajo para que no te pierdas ningún vídeo nuevo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima